Previo a lo que serán las temporadas del fútbol profesional colombiano, el Club Alianza Petrolera se apresta para afrontar las mismas. Emocionado, muy emocionado. El recibimiento ha sido espectacular. Estoy muy contento de llegar a un club que me abre las puertas, que se ve que es muy ordenado, que se ve que quiere luchar por cosas interesantes. Y eso me tiene a mí muy emocionado en lo personal y en lo grupal también. Se nota que es un grupo muy bueno. Bueno, feliz de volver a casa. Estoy muy agradecido con la institución. Expectativas de volver a jugar, tener competencia nuevamente. Obviamente clasificar en los ocho y por qué no buscar el cupo suramericano en Copa. Claro, siempre hay una expectativa amplia. Siempre uno quiere ir por lo más grande y así vamos a ser. Queremos ir siempre por el campeonato, queremos sacar una estrella en este club, hacer algo grande y también unir al suramericano. Una de esas primeras exigencias tiene que ver con los exámenes médicos a todos sus jugadores en una época donde la salud y la vida están en primerísimo orden. Un nuevo comienzo con Alianza. El profe en la llamada me dijo que había cosas grandes para este semestre. Eso fue lo que me motivó y esperemos que así sea. El primordial mensaje es que todos ya tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que tener la mentalidad ganadora y tenemos que pelear el torneo. Bueno, contento de llegar al equipo. Además que estoy con mi hermano, con un cuerpo técnico con el que ya he estado. Y bueno, con las intenciones de lograr un título, de comenzar con el pie derecho ahorita con el primer partido y lo más importante es venir a ser titular. El cuerpo médico recibió la mañana de este lunes a toda su plantilla para estos chequeos en los que se ha visto el rostro optimista de los jugadores de la máquina amarilla para afrontar los retos que demanda la exigente liga del balompié colombiano.